La Oficina de Atención al Ciudadano de Ferrominera, Orioco, presenta Declaración Jurada de Patrimonio Todo funcionario y empleado público de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción deberá presentar la Declaración Jurada de Patrimonio. Del 1º hasta el 31 de julio, la Contraloría General de la República dispone del sistema en su portal web www.crg.gov.ve para la actualización de este ordenamiento jurídico vigente dirigido a todo personal supervisorio y servidores públicos que administren partidas presupuestarias que debe contener esta Declaración Jurada de Patrimonio. Una relación detallada de los activos y pasivos del declarante y su grupo familiar. Evita las sanciones. Marca al 0800 declara y conoce más de este órgano máximo de control fiscal. Promoviendo la participación ciudadana. Esto fue la Oficina de Atención al Ciudadano de Ferrominera, Orioco. Síguenos en arroba OAC Ferrominera.